¿Dónde llegarán tus sueños? ¿Dónde llegarás por uno más? Para que te cuente el viento, su cuento de eternidad ¿Dónde llegarán tus sueños? ¿Dónde llegarás por uno más? Para conocer los cuentos que duermes en tu despertar Había una vez un cuento que no ves La fantasía de este mundo al revés Con laberintos para recorrer Sin mover los pies Por todo un bosque sigues la señal Entre las sombras, alas te acariciarán Serán lucienagras de talismán Y verás la magia de esperanza ¿Dónde llegarán tus sueños? ¿Dónde llegarás por uno más? Para que te cuente el viento, su cuento de eternidad ¿Dónde llegarán tus sueños? ¿Dónde llegarás por uno más? Para conocer los cuentos que duermes en tu despertar Abre las puertas de la inmensidad Cabalgando en el aire los verás Son siete ángeles de espuma y sal Míralos cantar ¿Sabes que no hay nada, nadie, que te quite lo que el corazón pudo hallar? ¿Dónde llegarán tus sueños? ¿Dónde llegarás por uno más? Para que te cuente el viento, su cuento de eternidad ¿Dónde llegarán tus sueños? ¿Dónde llegarás por uno más? Para conocer los cuentos que duermes en tu despertar ¿Dónde llegarán tus sueños? ¿Dónde llegarán tus sueños? ¿Dónde llegarás por uno más? Para conocer los cuentos que duermes en tu despertar